Vamos ahora con nuestro compañero Álvaro Pérez que nos contaba sobre estas nuevas estrategias del Distrito de San Isidro para combatir la inseguridad y esos nuevos drones de última generación. Cuéntanos Álvaro, ¿en qué consiste? Así es Marisol, me encuentro acompañado de Hugo Miembro Pietro, gerente de seguridad ciudadana del Distrito de San Isidro, para que nos cuente sobre esta nueva implementación para el Distrito de San Isidro. Bienvenido a Panamericana. Por favor, ¿nos puede contar detalladamente para qué sirven estos drones exactamente? Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. La Municipalidad de San Isidro ha adquirido cinco drones para nosotros. El Distrito está dividido en cinco zonas, un drone por cada zona y es solamente para el apoyo de seguridad, para el apoyo de tránsito y para el apoyo de fiscalización. Los usamos en diferentes momentos y en diferentes puntos del Distrito. También para respetar las medidas de bioseguridad. Por supuesto, principalmente en los parques, en la parte de los parques, las personas que están sentadas en los parques. Y que por ejemplo, están sin tapabocas, como este joven de acá. La Municipalidad de San Isidro les recomienda mantener el adecuado distanciamiento social y el uso correcto de la mascarilla. Perfecto. Jóvenes, por favor, su tapabocas. Marisol, ahí estamos viendo cómo estos jóvenes que están en este parque se suben el tapabocas. Así es. La idea es que todo el mundo esté en los parques con las mascarillas puestas para evitar este tema de ser infectado con el COVID, porque estamos en espacios abiertos. Perfecto. Por ejemplo, acá estamos viendo esta pareja que no está cumpliendo las normas de bioseguridad. Y en este momento, por ejemplo, el dron y las personas del distrito, como los serenazgos, también les piden que por favor cumplan las normas. Ahora, Álvaro. Un momento, por favor. Marisol, ¿te escucho? Sí, sí, sí. Esos mensajes son lanzados desde la central de seguridad. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, sí. Esos mensajes que emite el dron son lanzados desde la central de seguridad que está viendo lo que sucede por las cámaras o son mensajes que ya están pregrabados. Estos mensajes que emite el dron, ¿ustedes los lanzan desde el centro de monitoreo de seguridad o es un mensaje que ya está grabado en el dron? Es un mensaje que está grabado en el dron y el conductor, el que está manejando el dron, puede variar las grabaciones en el momento que él le determine sin ningún problema. ¿Y él desde dónde lo monitorea? De acá mismo. O sea, el dron siempre tiene que estar a la vista, ¿no? Y ellos están manejando el dron y tienen una distancia de un kilómetro sin ningún problema. Y las personas están divididas, mejor dicho, las personas que manejan el dron están divididas en cinco zonas. Así es, están divididas en cinco zonas, están en cinco vehículos de serenazgo y cualquier emergencia ellos ya van en el apoyo, ¿no? Perfecto, Marisol, te escucho. Sí, ¿qué tipo de mensajes tienes? Estos mensajes ya están pregrabados. ¿Cuáles son los mensajes que tienen los drones? ¿Qué tipo de mensajes programados tiene este dron? En el tema del COVID, en el tema del COVID, son mensajes sobre todo de mascarilla, de no alimentos en el parque, ¿no? Y en el tema de tránsito, son justamente para temas de aceleramiento, ¿no? Perfecto, entonces, como podemos apreciar nuevamente, acá está el dron, tiene diversos mensajes. Y en este momento, Marisol, vamos a proceder a escuchar un mensaje distinto que emite este dron. A ver. Estimados vecinos, les recomendamos hacer uso correcto de la mascarilla. Ahora vamos con el siguiente mensaje. Juntos luchemos contra la COVID-19. La Municipalidad de Cenicero les recomienda mantener el adecuado distanciamiento social y el uso correcto de la mascarilla. Perfecto, Marisol. Esos son algunos de los cinco mensajes que se están implementando. A ver, hay que seguir escuchando. Recomendamos mantener el adecuado distanciamiento social. Por ejemplo, acá el dron, Marisol, está diciéndole a las personas que guarden un distanciamiento social, ya que estamos en la tercera ola. Ahora, repito, incluso hay serendazgos con estos afiches, diciéndole a las personas, a los vecinos de San Isidro, a los que vienen a este distrito, que por favor usen las mascarillas debidamente. Marisol, te escucho. Sí, esos mensajes, además del uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento social, en el tema, por supuesto, de la prevención del COVID-19, también sirven estos drones para el tema de la seguridad ciudadana, imagino. Efectivamente. Señor Hugo, estos drones también se usan para combatir la inseguridad ciudadana. ¿Nos puede explicar, por ejemplo, en qué escenarios los han utilizado? Por supuesto. Ya los distritos conocemos cuáles son los puntos de fuga o los puntos árgidos en el tema de robos. Y en horas puntas, por ejemplo, la punta para nosotros es de las 4 y media de la tarde hasta las 11 de la noche, están en esos puntos haciendo vuelos permanentemente. ¿Cuántas horas puede sobrevolar este dron? El dron puede sobrevolar 30 minutos, pero tiene baterías de repuesto y se cambian las baterías y continúan los vuelos. Ustedes, y aparte tiene linterna, ¿no? Así es, para el vuelo nocturno tienen una linterna que ayuda en el tema de cualquier persecución. ¿Y han evitado robos por estos drones? No, el dron no evita robo, pero sí nos ayuda en persecuciones. Claro, pero por ejemplo, voy a eso, los ayuda con la persecución, pueden identificar al delincuente, saben en qué avenida está. Ah, por supuesto, por supuesto, porque desde el aire tú ves por dónde se está fugando, sobre todo en el caso de las motos, ¿no? Los arrebatos al paso. Perfecto, que están de moda los robos en moto, lamentablemente. Marisol, esta es la información que tenemos desde el distrito de San Isidro y esperemos que otros distritos, vaga la redundancia, se sumen a estas buenas iniciativas. Gracias, gracias Álvaro por esta información.